Lo primero que debemos hacer para realizar la mermelada es cosechar el fruto Entonces para esto vamos a cortar la flor del tallo Y vamos a embolsar para llevar al lugar donde vamos a trabajar la mermelada El siguiente paso es separar el cáliz de la parte interna de la flor Entonces para esto tomamos un palito y vamos a insertarlo por la parte de abajo del cáliz Para lograr separar el fruto sin necesidad de dañar la flor Para esta mermelada solamente es necesario usar el cáliz Entonces la otra parte que retiramos de la flor vamos a desecharla Con el fin de lograr ablandar los cálices porque son muy duros Vamos a agregarlos en agua a fuego lento para lograr ablandarlos Teniendo los cálices blandos por el tiempo que estuvieron en agua caliente Vamos a sacarlos y vamos a proceder a hacer la maceración de los mismos Tomamos azúcar y la vamos a disolver en agua Hay que tener en cuenta que son 700 gramos de azúcar por cada kilogramo de cálices que logremos conseguir Vertimos todos los ingredientes en una olla El macerado del cáliz y el azúcar Y dejamos que hierva a un fuego lento hasta que se va por el agua por completo Luego de terminar el proceso ya tenemos la mermelada terminada Para no desaprovechar el agua que utilizamos para ablandar los cálices Vamos a tomarla y vamos a agregarle 5 gramos de grenetina Vamos a envasarlo y a llevarlo a la nevera Y de esta forma obtendremos también gelatina de flor de jamaica